Música Abrimos Los observadores para servir y proteger los datos personales Un espacio de reflexión académica, aunque ligera Para incursionar en La inteligencia artificial La biotecnología El cibercrimen La privacidad y la intimidad de los datos Las empresas fintech La blockchain Y los variados conceptos de los que se combinan La comunicación y la ciencia La cuarta revolución industrial Que nos está cambiando la vida Una producción conjunta de las áreas de derecho y comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar Presentada por el Observatorio de Cyber Derechos y Tecno Sociedad Bienvenidos Bienvenidos una vez más a este programa, se llama Los Observadores El último programa del año, aunque me da exactamente igual Porque finalmente es un nuevo comienzo Lucho del saludo protocolario y de rigor Buenos días queridos amigos Bienvenidos otra edición de su programa Los Observadores Somos los observadores y nos dedicamos a Observar Curiosos Exacto ¿Qué es lo que pasa con Derechos Emergentes? Y cuéntame Gonzalo, ¿Cuál es el plan? Ahora nuestro plan es hablar sobre política con tacones También puede ser con labial, también puede ser con lo que sea Con tacos Con tacos Y para eso le tenemos a Jimena Ron Que se va a presentar con nuestra edición en nuestro programa a sí misma Díganos quién es usted Hola a todos, soy Jimena Ron Soy abogada constitucionalista Pero también estudié comunicación política Entonces de alguna manera he estado vinculada al tema político Y algo que justamente conversaba con Gonzalo Tras bastidores Era esta idea de que las mujeres se involucren en política Pero no solamente en esta política de elección popular Sino incluso en analizar política En conversar de política Esa es la idea que vamos a traer hoy día Bueno, pero tú además eres ascensora, digo asesora He sido asesora en la Asamblea Nacional He sido asesora también de presidencia de algunos órganos jurisdiccionales Entonces básicamente mi trabajo ha sido asesorar a quien está dentro de la palestra pública Y para continuar con el chisme también has sido estudiante de aquí, ¿verdad? Sí, de hecho fui estudiante tuya Gonzalo En la maestría de comunicación política También estudié Dejé buena impresión, ¿ah? Totalmente También estudié aquí mismo la maestría en Derecho Constitucional Entonces de hecho la Universidad Andina es mi alma mater Qué bien, y con esto vamos a la primera sección de nuestro programa Una vez de regresar e ingresados de este segmento La primera pregunta que te tengo Que es una pregunta filosófica fuerte, profunda Es, tú eres Jimena Rom Correcto ¿Te gusta el rom? No me gusta, no me gusta Siempre me preguntan eso Es el licor que no, no Sinceramente me parece como el más fuerte No, no tomo rom Bien Tú fuiste asesora parlamentaria La primera, la pregunta ya más ligera Más sencilla Es, como asesora parlamentaria Digamos ¿No llegas a vender el alma al diablo? ¿Sí? No, pero sí tienes que aprender a tener visión Cuando, para efectos de las negociaciones Que pueden ocurrir al interior de la Asamblea Nacional De estos pactos que a veces la gente los mira como negativos Pero que no necesariamente son negativos Y que sí, sí Y digamos Son necesarios En algún momento Para poder llegar a acuerdos Y sacar temas Entonces Si, si eso implica De alguna manera Liarte con alguien Que, no sé En el imaginario público Puede ser tu enemigo Es posible, ¿no? Y, e insisto Puede ser necesario también Pero no te han presionado Porque Tengas ciertas ideas Porque dirijas ciertas ideas Con las que no estás de acuerdo Siempre hay Siempre hay Esa posibilidad De que alguien quiera imponer Su forma de pensar Sus intereses Pero ya depende De quien De quien Acepte, digamos, eso, ¿no? A mí me gusta mucho El trabajo por convicción Yo Trabajo Y he trabajado Incluso Asesorando a otros A otras ideologías Con las que yo no concuerdo Pero sin Digamos Sin desconocer Esto que Que uno mantiene Como principio, ¿no? Hombres o mujeres 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 Hombres y mujeres De hecho Hombres y mujeres Pero más de mujeres Los hombres ¿Tienen algún reparo En que les de asesores? No No, no, no No, no, no Me parece que en eso Los hombres son Han Han soltado un poquito más De este tema, ¿no? De desconfiar Del criterio Del criterio femenino Y además Yo conozco Tengo muy Muy buenas amigas También Que son Asesoras Políticas Y que son Asesoras políticas Maravillosas Sí, sí Increíbles De grandes políticos De personajes Como muy importantes Entonces creo que un poco Eso vamos rompiendo Con el tiempo Lucho, ¿has escuchado De Santiago Nieto y Durán Barba? Son los grandes Encuestadores Los grandes De asesores De presidentes No es cierto Sí Ellos dicen Que las mujeres Llegaron a cambiarlo todo Sí Que movieron Absolutamente todo Entonces De aquí va a salir Un poco Toda la Un poco la guía De este segmento ¿No? Me parece que Es como tú dijiste ¿No? Ya nos hemos aflojado Mucho ¿Verdad? La participación De la mujer Es determinante Absolutamente Determinante En todo Y es cierto Que estadísticamente Hay diferencias Hay dificultades De acceso ¿No? Pero nosotros Conversamos De aquí En la universidad Y veíamos ¿No? A ver Tenemos Directora general Académica ¿No? Yo trabajo Para la Coordinadora De la maestría Que tú le conoces A la Y así Entonces Hay unos niveles De decisión Y fortaleza Muy fuertes También Si Las mujeres Tienen Están entrando A Digamos De alguna manera A espacios De decisión Pero falta mucho Falta muchísimo Todavía Todavía Las mujeres Seguimos estando En un número Inferior En puestos De decisión Y no solamente En temas políticos En temas empresariales En la En la misma Academia Entonces La mujer sigue estando Un poco Infravalorada En estos temas ¿Qué dices tú Lucho? Bueno Que puedo decir al respecto Yo Que mi criterio En cambio Es que las mujeres Son más maduras En general Que los hombres Yo comparo ¿Cuál es maduro? Y por eso justamente El derecho No se ha adaptado a esto Porque el derecho Pues al final Cuando sigue una lógica De command and control Que se llama Es decir Prescriptiva totalmente Como mucha parte Del derecho administrativo Por supuesto En realidad Viene a ser bastante Caótico Imagínate Ponerte Que la edad mínima Por ejemplo Para utilizar servicios De sociedad De la información Son 16 años O 18 años Para manejar un automóvil Y yo me pregunto A ver La mujer tiene Desarrollo más rápido De hecho Una mujer de 14 años Es como un hombre 18 más o menos Hablo de Abre Más crítica Digo Promedio Pero al mismo tiempo Hay hombres incluso Que llegan a los 40 Y siguen con el cerebro De un adolescente Ya no hay moto Sí Entonces Pero en cambio Al mismo tiempo Ya que estamos metiendo En estos temas También me parece interesante Que de pronto Desde esa visión de género Que yo cogí una clase de género Me tocó coger una clase de género Me acuerdo Ya algo aprendí En realidad También A veces Las mujeres son También muy competitivas De otra manera ¿Sí? Y entonces Por eso son esos Adagios populares Por ejemplo De decir Ok La mujer que se pelea Con mujer Se queda enojada Para siempre Y el hombre que se pelea Con hombre Se dan dos puñetes Y luego están de buenas ¿Qué opinas tú Básicamente en eso? Yo creo que son estereotipos Son estereotipos Son estereotipos Las mujeres Y los hombres Tenemos personalidades Dependiendo del contexto De Digamos De la estructura En la que En la que hayamos crecido Y eso es más bien Lo que va determinando La personalidad Claro Como Generalmente Vivimos Una estructura Cultural y social En la que Digamos La consideración femenina Está un poco Infravalorada Entonces las mujeres Tienden a tener Como problemas Para llegar A cargos A cargo Pero más bien Aterrizándole En este asunto Cuando hablamos De negociaciones Ese es el punto Entonces ¿Las mujeres Pueden negociar Con mujeres Más fácil Que los hombres Con hombres? Una buenísima pregunta Viste que se hace Esa pregunta Sí Y yo Aparecen de la nada Depende Yo creo que depende Yo por ejemplo Tengo muy muy buen Feeling Con las mujeres O sea Me parece Que tengo Me llevo Mucho Mejor Con las mujeres En el campo Laboral Pero esto No es una regla General Esto depende De cada De cada quien Me parece Que el decir Y eso es algo Que generalmente Solemos Solemos Se suele insistir Como un estereotipo Que las mujeres Por ejemplo Son muy competitivas Entre ellas Y en realidad Me parece Que es Abonar A un criterio Que termina Separando A las mujeres Porque es esto De la idea De pensar Que las mujeres Competimos Sobre la base De un solo De un solo espacio Entonces si llega una Ya no hay lugar Para otra Y eso hace Que muy pocas mujeres Puedan subir Entonces creo Que las mujeres Más bien Trabajamos O deberíamos Trabajar Sobre la base De una idea De sororidad Que es una idea De trabajo conjunto Y de avanzar Juntas Entonces esto me parece Que hay que empezar A cambiar Pero ese es el deber ser Yo te pregunté En el ser Es más fácil Para ti negociar Como por ejemplo Con el otro grupo político Como mujer 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 Porque de pronto Mujer hombre Es más fácil también ¿Qué opinas tú? No Yo creo que Yo creo que Es que nuevamente Creo que es un tema Medio Medio subjetivo Si me lo preguntas A mí Si yo Yo tengo mayor facilidad De llegar a acuerdos Con mis pares Digamos Con mujeres Ah ok Pero es una cuestión Creo que Que es subjetiva Va a depender Un poco De cómo te hayas desarrollado Bueno Vamos a la psicología cognitiva Para ¿De qué digamos eso? Para Aclarar un poco Este asunto En la psicología cognitiva No Se ha hecho mucha investigación Hay debates Porque hay neurólogas Que están trabajando En las diferencias Del cerebro masculino Y femenino No No Que obviamente Incorporan un montón De temas Desde lo social Cultural Porque Cuando estudia El cerebro Debe ser transcultural O sea Es independiente De la cultura Es del cerebro El que se estudia ¿No cierto? Esto y la psicología cognitiva Más o menos En resumen Dice esto Los hombres Somos competitivos Las mujeres Son relacionales No significa No significa Que no sean competitivas Sino que la manera O la La preferencia Es diferente Los hombres Todavía no importa La edad Estamos Con esto ¿No cierto? Sí Pero es una cuestión De evolución También ¿No? Exacto Entonces El hombre Es más competitivo Somos más competitivos Porque un poco La biología Nos ha llevado A eso Y las mujeres Son más relacionales ¿No? Y eso hay Mucha investigación De grandes CEOs De transnacionales Después de estar En el top ¿No? Han dejado A los 10, 15 años Han dejado Esas empresas Y antes Donde son Lo máximo Para ir a Relacionarse Con la familia Entonces hay Investigación Lo pueden leer En la paradoja Sexual Me parece que es De Susan Pinker ¿Verdad? Entonces La La Estas 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 Diferencias Estas Diferencias Hacen que Las mujeres Puedan trabajar Mucho mejor En grupos ¿No es cierto? En relación En solidaridad En apoyo En esto A los hombres Nos cuesta Más Pero tampoco Implica lo contrario Decir que Los hombres Podemos ser solidarios No está No está No está Hecho con Piedra Son tendencias Entonces Con esto La pregunta La pregunta Es súper pertinente ¿No? Si Política Con tacones Hay algo Que caracterice Esto Esto En la relación Política En tu percepción Tú tienes un programa De radio Hablas de política ¿Es diferente O es lo mismo? Si Hay diferencias En la perspectiva Es diferente La perspectiva Y si creo que También un poco La forma de actuar ¿No? Y incluso Porque Preparándome Justamente Para este Este programa Estaba revisando Algo ayer De Angela Merkel Y ella Hay una parte En la que Ella explica Cuán difícil Fue para ella Asumir el cargo De canciller De Alemania Es lo máximo Es lo máximo Pero cuán difícil Fue Porque era un mundo En ese momento En el que La política Era solamente Masculina Entonces Si ustedes Ven las fotos De Digamos De Angela En el momento De ser canciller Salen todos Los No sé Los presidentes Europeos Y solamente Está ella Como única mujer Entonces Ella dice Que fue muy difícil Asumir Ese cargo Y Relacionarse Con los hombres Porque ellos Tienen Actitudes Diferentes Tienen juegos Perdón Tienen juegos De poder Distintos Entonces Comportamientos Diferentes Mucho más Competitivos En efecto Entonces Fue muy difícil Asumir eso Ella cuenta Un poquito Cuando habla De su biografía Incluso Tienen En algún punto Que esconder Su feminidad Para poder Asumir Ese cargo Sin Que la Le generen Estereotipos Alrededor Por eso Es que ella Se viste Como Solamente Chaquete Y pantalón En colores Oscuros Entonces Un poco Esconde La feminidad Para tratar De 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 encajar En ese mundo Que es un mundo Eminentemente masculino ¿No? O Digamos De Predominancia Masculina Es que Hay Hay mucho Depredador Y mucha Violencia Porque lo político Es Es eso Se juega La vida Es la violencia Sí 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 Claro Es una violencia Institucionalizada Y por eso Es que al inicio No les dejan A las mujeres Intervenir Porque les dicen Es que es un Es un ámbito Muy digamos Rudo Para una mujer Es rudo Pero sí También hay mujeres Más Yo conozco Una querida Amiga Colega Que es impresionante Ha trabajado Con temas de seguridad Muy fuerte Y yo le decía Yo soy incapaz De hacer lo que haces De trabajar con la policía De los periodistas Mujeres O sea Trabajando en esos temas Me parece así De mucho valor Entonces No va por ahí Pero sí va por esta distinción Que dijiste No hay una política Y esta es la pregunta Hay una política Merkel Y hay una política Thatcher ¿No es cierto? La Thatcher Ya la visión Mucho más masculina O sea Ella era un hombre Como cualquier otro Digo así En metáfora ¿No es cierto? Sí De hecho le decía El mejor hombre El mejor hombre De Gran Bretaña Era el término Con el que solían Nombrar Masculinizarse Para poder enfrentar Ese mundo ¿No es cierto? Pero en ese caso También eres absorbida Por el mundo De lo masculino En cambio Merkel Se adaptó Pero siempre Se le vio femenina Suave Increíble ¿Tú dónde te ubicas? Yo creo que la feminidad Es importante Pero es riesgosa En ese mundo ¿No? En el mundo De la política Todavía Porque ustedes Verán que Las mujeres Políticas Por ejemplo Las políticas Expuestas Me refiero No pueden Vestirse Demasiado Femeninas Porque entonces Las acusan De no ser serias ¿No es cierto? O por ahí Hablan un poco No voluptuoso Exacto No muy voluptuosa Porque entonces No es política Se meten a tu vida Privada Entonces Si hay Si hay Digamos Un Un estigma A la idea De lo femenino En temas Como la política Totalmente Totalmente Ahora sabes Que también Es que Izquierda La ultra izquierda Y la ultra derecha Son sexistas Todos Sí 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 Izquierda Y derecha Sí Correcto Son totalmente Sexistas La sexualidad Es una Discusión Imposible En los extremos En los medios Sí Pero en los extremos No La izquierda Va a juzgar Por la mujer Objeto Y que no puede No estar de acuerdo Y la derecha La familia Y la pérdida Pero no tienes Así Y eso me parece Que pasa a lo político También ¿No es cierto? Es casi La sexualidad La sexualización De la política Es que de hecho De hecho Una de las cosas Que hace Digamos Que ocurre Como obstáculo En el tema De que las mujeres Puedan acceder a política Es precisamente Los partidos políticos Tanto los de izquierda Como los de derecha Porque Los mismos partidos políticos Establecen obstáculos O establecen barreras Y candidatizan Muy poco a las mujeres Entonces Muy pocas mujeres Llegan a cargos políticos Entonces Si hay un obstáculo Que romper primero Son los partidos políticos Yo la verdad Disculpen Creo que viene Un poco de antes En realidad Viene de los procesos Educativos mismo De mucho más abajo Porque Dentro de mis actividades Que también he sido docente Por ejemplo De colegio Yo he visto esto O sea Por ejemplo Mujeres, chicas Brillantes En cuestiones técnicas Como yo Es decir En informática En cosas así Pero de pronto Luego ya no cogen En ese camino Porque en la casa Mismo Les aconsejan Que no sigan eso ¿Entiendes? Es decir Todavía Sí Y por eso hablamos De que la tercera brecha De género Es justamente Pues a la final La tercera brecha digital Es el género Básicamente Sí Y los padres Exacto Entonces ahí viene el asunto Viene como que Vienen con un súper cerebro Para esas cosas Pero a la final Es como les quieren quitar Y ponerles en otras cosas ¿Verdad? Sí, es verdad Ahí viene Entonces yo creo que viene De mucho antes Y lo que tú estás diciendo Más o menos me parece Que ya te enfrentas En el ser actual Pero obviamente Hay una consecuencia Que no cambia Y de pronto No está cambiando Y la próxima generación Tampoco va a cambiarla No podemos ser tan optimistas Entonces a la final Si esto viene De educación de abajo Mira cosas tan sencillas Como por ejemplo Que tú le dices A un estudiante Le dices Discúlpeme Señora por favor siéntese Dice No, yo soy señorita Y luego dices Ay, ¿por qué a los hombres Solo se dice señores Y no señoritos? Sí me entiendes Cosas tan sencillas Como esa De dónde viene el concepto De señorita Prepararle hasta que llegue El marido ¿Verdad? Sí me entiendes Entonces No crees tú Que hay que atacar Más bien eso Ya que estás en el ámbito De la educación Sin duda Sin duda Totalmente Es un tema de estructura ¿No? Es un tema de cambiar Las estructuras Que permean En lo político En lo educacional El tema De tecnologías Sí, en efecto Temas de carreras Informáticas De tecnologías Son carreras Eminentemente masculinas Entonces Y tienes luego Carreras que son Muy femeninas ¿No? No sé El tema de Publicidad De la docencia De la De enfermería 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 Entonces Eso es lo que Lo que se hizo Con el tema Político Para poder acceder Que las mujeres Accedan Entonces Trabajaste cuotas Por eso es que ahora Ustedes vieron En la última elección Teníamos vicepresidentas Y fue un lío además Para los partidos Conseguir Y no sabíamos Quién eran tampoco Exacto Es que ni ellos mismos Sabían Ni ellos Ni ellos Ni los candidatos A presidente Sabían a quién Iban a escoger Porque los obligaron A escoger a una mujer Y luego les mandan A la guerra Steven Pinker De nuevo Él 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 dice Que Que es este Psicólogo Conectivo Él dice Que A ver Después de hacer Un análisis global Esto es un análisis global O sea América Latina Europa Pero mucho más Enfocado obviamente En el mundo De los sajón Y mucho más De enfocado Pero hace una estadística Global Y qué es lo que encuentra Dice A ver Lo cierto Lo cierto Es que Las carreras Como cierto tipo De ingenierías No todo esto Cierto tipo de ingenierías Son preferidas Mayormente Por hombres Mayormente Dice Y muchas carreras Más sociales Más nacionales Son preferidas Por mujeres Entonces decía Hay Y tenía las estadísticas De todo lo que se invierte En becas Para las mujeres Y sin embargo No se ocupan No se ocupan Dice No sería mejor Ser más efectivos Con las becas Para las mujeres Apoyar Con más fuerza A aquellas mujeres Que quieren ingresar Al campo este Más masculino Más ingenieril Más lo que sea Y apoyar Y expandir las becas Donde sí existe demanda ¿No? Esto es un poco La Es una discusión Bien fuerte Bien poderosa Porque finalmente Puedes decir Ah no es un sexismo ¿No? O sea No le estás No estás dando la oportunidad Pero no significa Que no des la oportunidad Sino que No están Que poner recursos Donde no funcionan Claro Claro pero es que Esa es una solución A corto plazo Porque yo Yo coincido Coincido un poquito Con Cristian ¿Cierto? Luis Luis perdón Luis Coincido con Luis En el sentido De que hay un De que hay que cambiar La estructura ¿Por qué? Totalmente Porque las mujeres Podrían no elegir Cargos técnicos Profesiones tecnológicas O profesiones técnicas También porque Desde la niñez Trabajamos con los niños Mucho énfasis En tú eres muy inteligente Y con las niñas Trabajamos narrativas distintas Tú eres muy bonita Tú eres Entonces Por eso es que las niñas No tienden Bueno no sé si eso Haya cambiado Tampoco tengo Digamos un criterio Ahora exacto Pero las niñas No tienden a elegir Profesiones en las que Hay un desarrollo Intelectual muy grande Digamos me refiero A ciencias duras ¿No? Pero es también Trabajo desde Que sea un prejuicio Sí pero es trabajo Desde las familias También ¿No? Sí Vamos a Vamos a Entrar al tema De la familia En el siguiente Segmento del programa ¿Qué te parece? El tema musical Ahorita Exactamente Entonces Entramos al siguiente segmento Nuestro programa Siempre musical Vamos Tecnomusica Y tenemos cine Canciones Y bandas sonoras Que refieren la sensibilidad De los cambios Tecnológicos Y esto Ya me gustaría Un poco más Cercano a ti ¿No? Un poco más La familia Para ver lo que Justamente planteó Lucho Y es este tema De tus padres Te apoyaron Te llevas más Con tu papá Con tu mamá Te enojaste Con tu papá Y por eso Te gustó la política Cuéntanos Cuéntanos Te pegaban Con la constitución Y por eso Le sentiste en venganza A ser Constitucionalista Yo creo que la familia La familia tiene una Digamos Una responsabilidad Enorme En la formación Nuestra ¿No? Y me parece Que eso es Es innegable En mi caso Específicamente Yo tengo una familia Digamos En la que siempre Tiene apoyo ¿No? Y eso me parece Que me ha llevado A tener confianza En mi misma ¿No? Evidentemente Tengo una relación Muy cercana Con mi mami Creo que mucho más Cercana con mi mami Entonces De ahí creo que Parte esta idea De vamos a desarrollar Esta área Femenina ¿No es cierto? Este espíritu femenino Quizás Pero sin duda alguna Creo que la La Este Este pilar fundamental Que es papá y mamá Son los que van desarrollando La personalidad En este En este contexto Quisiera Mencionar Una película Que se llama La mujer del año De Katherine Hepburn Es del 40 y algo ¿No es cierto? En esta En esta película Que es maravilloso Es una comedia Impresionante Les recomiendo Les recomiendo ver Esta mujer Es Dirige una revista Se relaciona Con políticos Y cuando comienza A ver la película Dices ¿Y esto? O sea Esto no puede haber Estado diciendo En esa época Es así Es como que Loco Sin embargo En el proceso Conoce Llega un periodista Que era Periodista de guerra Que es Spencer Tracy Y Spencer Tracy Que además Después tuvieron Una relación ¿Verdad? Tanto en la vida real Casi Como en la En la En la En la película En la película ¿No? Ella tenía Pleno dominio Sobre él Pero se va Enamorando Se va enamorando Y termina Domesticada ¿No? Termina domesticada Y él diciendo Aconsejándole Que se calme Que es casi Muy loquita ¿No es cierto? Porque si te metes La política Ya eres Ya eres loquita ¿No? Y me recordaba Lo que tú dijiste Y a esta Les invito a ver Esa película Es increíble Ahora Esto muestra Varias cosas Primero El contexto Democrático Es importante Es importante Para el Para la El poder El empoderamiento Para generar Espacios Para la mujer Porque hay La visión De un grupo ¿No? De todo el grupo Feminista Que es Estas sociedades Patriarcal dominantes Hay que acabar Pero te quedas Sin esa protección Que te da La democracia ¿Verdad? Entonces En En este En este contexto ¿Qué es lo que veo? Por un lado Tú tienes una sociedad Que lo permite Pero tú no sabes Lo que tú dijiste La sociedad machista Que no te deja ¿No? Y ahí es El juego Esto es del 40 Y seguimos en la misma discusión Sin embargo Hay cambios enormes O sea Ahora ese final Suena horroroso Se ve feo Ese final ya no tienen No tienen las películas De ahora ¿No? Así que ¿Qué dices? ¿Democracia o contra la democracia? A ver Si han habido cambios Y han habido Grandes conquistas ¿No? El estudio Trabajo Etcétera Pero hay mucho camino Todavía que recorrer Sí, sí, sí Obviamente Obviamente Pero eso de atacar A mí me preocupa Cuando Y nosotros hemos tenido Lucho Muchas mujeres De acá ¿No? Y cuando les hemos Preguntado Preguntado Digamos mecánica Una chica que hace Only fans Una chica que hace Cumbia Y siempre preguntamos Oye ¿Y los hombres O sea Te han hecho imposible Y le dicen No Me han apoyado En ese trabajo Sí, sí, sí Yo creo que el trabajo El trabajo es de los dos Hay que acabar con Los hombres Matémoslos Y esa creo que es la primera idea Que hay que romper A ver ¿Por qué las mujeres Suelen decir Que no son feministas? ¿No? O la palabra Feminismo Suena un poco Tiene digamos Una carga En algunos contextos Media negativa ¿No? Y hay muchas mujeres Yo tengo amigas Que me dicen Yo no me No me considero Feminista Porque Tiendes a considerar Que la feminista Es esa mujer Que quiere acabar Con los hombres Y en realidad No No, el feminismo No es eso Hay varios Cerrarlos Ponerles un gueto Aislarlos Es que Gonzalo Hay varios tipos de feminismo Yo sé Como bien lo señalaste Quizás el feminismo radical Es el que está más al extremo Pero ni aún ellos Ni aún las feministas radicales Creo que Establecen la idea De acabemos con los hombres Creo que esto Es absolutamente Una exageración No, es una buena Ajá La idea del feminismo En general De todas las Vertientes feministas Es generar Igualdad de derechos En realidad Pero hay distorsiones Porque Por ejemplo El feminismo radical Hay alas de feminismo radical Que sí quieren acabar Con los hombres No, es que no No, no Es que sí lo hacen Tú puedes decir que no Pero estamos en el deber ser Pero en la práctica sí Yo en eso discuto Porque Sí, sí, en la práctica Sí hay grupos Que sí O sea, hay como en todo Tú puedes hablar Ahora voy a lograr Que esté de acuerdo Miren a las cámaras Por ejemplo Te hablas lo mismo O sea, hablas de grupos cristianos Por ejemplo Hay cristianos que bueno Ok, son moldeables Se adaptan a la sociedad Y cristianos radicales Que no quieres ni verlos Porque obviamente Sí me entiendes Porque todos se van en el infierno Si no son ellos Entonces A eso me refiero O sea, al final No podemos evitar Que haya grupos radicales Pero obviamente También tienes el feminismo La diferencia Por ejemplo Pero no que son pues un poco Se tachan más Al rol Que sí somos diferentes Lo que sea Pero en este sentido No te parece muy complicado Poner las manos al fuego Por la palabra feminismo Porque yo creo que Está tan deteriorada Y al final Hay demasiadas cosas Allí dentro ¿Me entiendes? Cuando tú por ejemplo También escuchas O sea, por supuesto No se trata Se trata de que seamos iguales Obvio No se trata Pero sin embargo Ya luego en la práctica Tú ves que también hay grupos Que no Que en realidad Están en el exterminio Entonces Parecido a lo que hacen Los hombres de la vieja guardia Y que muchos quedan aquí Y están por ahí En los partidos De derecha extrema ¿No es cierto? Entonces al final Eso queda ¿Qué opinas tú? Sabes que yo creo Yo hay Considero Considero que los feminismos radicales Los femininos radicales Que es como el feminismo Que está más al extremo ¿No es cierto? Lo que Lo que propone Es cambiar el status quo Por completo ¿Pero a dónde vamos? Démosle la vuelta A esto que está funcionando mal Pero eso no significa Si los hombres Digamos Han tenido Ciertos Ciertos privilegios Dentro de la sociedad Eliminemos totalmente Esos privilegios Y ahora que las mujeres Sean las que tengan el privilegio Tampoco está proponiendo eso El feminismo radical Lo que propone es Cambiemos totalmente El status quo Para que las cosas cambien Y eso no significa Evidentemente Acabar con los hombres Ahora lo que yo sí creo ¿Por qué tipo de estructura social Se plantea? No, es un cambio Es un cambio Es un cambio radical Por eso es que ellas Son llamadas radicales Es un cambio radical De pensamiento Y de comportamiento Entonces Lo que yo Lo que yo sí creo Es que las feministas radicales Son De alguna manera Consideradas En negativo Pero si Si han hecho algo Por el resto de mujeres Es Es básicamente La mayor parte De las conquistas Claro Porque lo radical mueve ¿No? Sin embargo Y esto Lo enseño en mis clases Lo radical es autoritario Siempre Por concepto Claro Sí, estoy de acuerdo Es que sobre la base De las feministas radicales Es que votamos ¿No? Es que las mujeres Fueran a gama Entonces Me parece que Que quitarles el mérito Pero no eran radicales Porque si tú revisas Algunas de las biografías ¿No? Muchas tuvieron Entre broncas Y apoyo De los esposos De una de ellas Yo me acuerdo La de Inglaterra Sí, 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 sí No, de hecho De hecho Nuestra misma Nuestra misma Este Ay, la primera Que sufragó Lojana Se me va el nombre Ahorita Matilde Hidalgo Matilde Hidalgo Nuestra primera Nuestra primera Sufraguista Digamos De Procel Matilde Hidalgo De Procel El de Procel Sí, logra 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 todo Con el apoyo Del esposo Es el esposo El que la empuja Y el que la apoya Entonces No, innegable Que Que hay Que el tema Del apoyo masculino Es lo único Que puede hacer Cambiar Déjenos apoyar Las mujeres Por favor Es lo único Que puede hacer Cambiar el sistema Pero yo Que doy una vuelta Porque También ¿Cómo ves tú? Más bien Ahora voy al lado De comunicadora política No, es que Ahorita se me ocurre algo Por ejemplo Ahora que estamos En este mundo De los likes De que importa mucho La imagen Y toda esa estupidez Que le han metido A la gente Incluso a muchos políticos Déjame, te voy a dar Un like Por lo que dijiste Entonces Cuando estamos viviendo En este mundo Tan estúpido Como el de hoy Básicamente Que todo Tiene que hacer El like A la final Y yo al menos He visto que Hay mujeres En cambio Que comienzan A aprovecharse De otras cosas Como una vuelta atrás Por ejemplo Hay comunicadoras En Albania Que salen sin brasier No sé si has visto tú Que dan las noticias ¿Por qué tiene más ranking Que la competencia Si lo hacen así? No has visto tú Por ejemplo A mí me parece Que A ver Pensemos solo En cuando Desde que Chicholina Llegó pues al parlamento ¿Me entiendes? De alguna manera Es como un retroceso ¿Lo verías tú Esto que comienzan A O sea ¿Es eso empoderarse O es eso vender El viejo estereotipo Para que los hombres Obviamente voten por ellas? Qué difícil pregunta No sé cómo No sé cómo Responderla Porque nunca La he analizado Como tal Me parece que Puede ser en algunos casos Empoderarte De la imagen De feminidad Que es lo que yo les decía Para poder acceder A Por ejemplo Al campo político Las mujeres Tienden a esconder La feminidad Entonces No te pones vestido Porque entonces La gente va a decir Que llegaste a ese puesto No por tus capacidades Entonces tratas Como de esconder Un poco tu cuerpo Esconder tu feminidad Entonces Aquella mujer Que dice No voy a hacer lo contrario Quizás está usando Un criterio de Más bien Me voy a empoderar De esa feminidad Que me caracteriza Y es político El uso del cuerpo De la ropa Es Es político Es político Correcto Luego habrá también No sé Próximo programa Va a ser un programa nudista No pero Al mismo tiempo Yo te hablo En cambio Muchos hombres Van a verlo Como Ah así debería ser Bueno Entonces Qué bueno Las mujeres vuelven a hacer Lo que dieran antes Sí No entiendes De alguna manera Podría ser Que haya también Mujeres que digan Más bien Voy a usar esto Como herramienta Para subir Me parece que las dos Son válidas Me parece que No puedes Deslegitimar Ninguno de los dos Por eso es que Lo radical es autoritario Porque tienes varias versiones En la sociedad Y cuando las enfrentas Uno va a intentar Imponer al otro En cambio En esta discusión Que tenemos Estamos mirando Que hay muchos puntos medios Y eso es lo que nos gusta En los observadores Observar ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que tenemos Una pregunta más Tenemos tiempo Para una pregunta más Dale tú Lucho Que has estado así Machetero Caliente Machetero Yo siempre te digo Que Lucho es terrible No machetero Sino que sí Eso sí me preocupa Porque obviamente Yo sí Creo que deberíamos Ser totalmente iguales Y en realidad Creo que más bien Mantemos ese igual Pero las mujeres Son mejores para gobernar En muchos aspectos Que los hombres Aquí crees Y son menos Tienen menos tendencia También Discúlpame que hable Con estereotipos Pero al robo Y a la corrupción Sí Y eso Y sabes que eso Tiene base Tiene base Está fundamentado Es más allá De un estereotipo Que las mujeres Son menos proclives A caer en Ahora no me pregunten El estudio Que son más maduras Son menos proclives A caer en temas De corrupción Sí Sí Esto Esto de aquí Tiene fundamento Además No es No es un tema Hablamos de narrativas Es que por ejemplo El hombre El típico Tú eres abogada Tú sabes No sé Cómo te ha ido En el ejercicio Del derecho Pero tú sabes Que al final Todo se arregla Esa es la premisa A ver ñañito ¿Cómo hacemos? A ver Ya pues Aceite 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 ¿Verdad? Entonces al final En cambio Yo sí he notado Que mujeres Son como más Como que ¿Cómo? Se tienen una actitud Un poquito más Como A ver A ver A ver pongamos las cosas claras ¿Verdad? Y de alguna manera Creo que es eso Porque el hombre Pues en la hegemonía masculina De tantos siglos Pues a la final Se sentaba a las mesas A negociar entre ellos De todo Básicamente Todo tiene un negocio aquí Y a la final Todos ganamos ¿Verdad? Entonces En cuanto a lo que es Lucha con la corrupción Y cosas así Me dejo de hablar Es que me he hablado mucho Y me despido Aquí por ejemplo No quiero hablar De alguien en particular Pero cómo ves Tu desempeño De una autoridad pública Sí Cuando es mujer Y cuando topa temas De corrupción ¿De alguna manera Crees que tiene más La gente en general Le ve como menos Proclive la corrupción O de pronto Pues Al final viene a ser Solo una máscara Y sigue siendo dirigida Pues por los lobbies Que siempre están detrás Sí A ver Yo creo que las mujeres Hay este estudio Que quisiera Poder decirles con claridad De que las mujeres Podrían ser Digamos menos Proclives a caer En temas de corrupción Ahora lo que sí es verdad Es que si una mujer Cae en temas de corrupción Que sí hay Y que sí ha habido Digamos No voy a dar ejemplos Porque no quiero dar nombres Pero hemos tenido casos De mujeres Que han ascendido A cargos altos Y han Digamos No han actuado De forma correcta Lo que sí es verdad Es que Independientemente de eso La mujer Sí tiene una Un doble rasero Digamos Un mayor escrutinio Por parte de la sociedad Entonces Si es un hombre El que cae En temas de corrupción Digamos El que de alguna manera Cae en temas de corrupción Es atacado Pero de alguna manera Se lo justifica Pero si es una mujer Eso es imperdonable Digamos Entonces Si hay Un mayor escrutinio Un mayor control Cuando eres mujer En muchísimos temas En vida privada En lo que haces En la vida pública Entonces Sí creo que es un poco Injusto también Ese tema De que las mujeres Seamos juzgadas El doble Que los hombres Claro Si hay injusticia Aun No, no es un aun Que no Estoy pensando En esta diferencia Entre igualdad Y equidad ¿No? A ver Ser iguales Es lo peor Que te puede pasar ¿Cierto? Porque Igual es lo que es diferente ¿No? Entonces me parece Que lo más importante Es la La equidad ¿No? Y eso nos permite Respetar las diferencias Hombres Hombres Mujeres Que también Son diferencias Hay un masculino Y un femenino En todo ser humano Eso yo lo aprendí En psicoterapia A propósito Eso me enseñaron A mí ¿No? O sea Hacíamos ejercicios En los talleres De psicoterapia Y A reconocer Nuestro lado femenino Los hombres Y también Oye A las mujeres El lado masculino De las mujeres A las mujeres Totalmente Que las mujeres Les costaba ¿No? Por ejemplo Nos ponían rock pesado Industrial ¿No? Y los hombres Y las mujeres Todas las mujeres Amigos de grupo ¿No? Eran ¿Qué pasa? Ay que me duele la cabeza Ay que me duele la cabeza Entonces Lo que A donde voy A donde voy Con todo esto Es que Es importante Esas diferencias ¿No? Para lo político Para lo humano Para lo relacional ¿No? Es como que Yo siempre les digo Soy hombre por favor Una cosa a la vez No puedo dos Si me dices esto Ya después me das la siguiente ¿No? Entonces ¿Cómo piensas que se puede manejar Esto en la política En tu desempeño En Además En todo el tema Del derecho Si yo Yo coincido Con el tema De las dos energías Todos provenimos Precisamente De la energía masculina Y de la femenina Y ambas están dentro El problema Es que vas desarrollando Digamos Mucho más A lo largo de tu vida Un tipo de energía Y eso podría De alguna manera Generar Consecuencias adversas ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes Solucionar este tema? Yo creo que Es difícil Es súper complicado Estamos todavía Muy lejos Uno de ustedes decía No sé si lo alcancemos En los siguientes años Me parece que estamos todavía Lejos de lograr Una verdadera equidad Pero hay que Trabajar mucho El El darle oportunidad A las mujeres A subir A ciertos cargos O estar en ciertas profesiones Son mejores que nosotros Y darle oportunidad A confiar En el criterio De las mujeres Sí, sí ¿Qué hay de malo? Además yo Bueno Incluso en el tema De las motos Por ejemplo Conozco Una Una persona Además Desde esta universidad Tiene una moto De carreras ¿No? Sí Entonces Me dijo ¿Y tú? ¿Tienes una moto? Y yo No, yo de paseíto ¿No? Soy incapaz De coger una moto De carreras Eso es mucho para mí ¿Cuál es el problema? No me está humillando ¿No? Pero ¿Y cómo te va con tu esposa? Hay que trabajar Para cerrar esto Muy bien Muy bien Me llevo muy bien Y él me apoya mucho La verdad Él me apoya mucho Por eso creo que Y esto de aquí ¿Cómo se llama? Para concluir Andrés Andrés Muchos saludos Fuerza hombre Fuerza Creo que esto Es parte de De lograr el cambio ¿No? El trabajar en conjunto No, y el matrimonio Es solo para los valientes A la final igual Sí, yo por eso me divorcié Sé valiente Bien, y con esto Vamos a la A la última sección De nuestro programa Tienes derecho A permanecer callado Ahora los observadores En la discusión Caliente Lucho Hemos entrevistado A muchas mujeres ¿No? Y intencionalmente Porque nos Apoyamos Somos Los observadores Apoyan A las mujeres Y hemos Encontrado Mayormente Este Este Claro Que también Un poco Por el Contexto Social El estatus En otras zonas No funciona así Pero hemos Encontrado mucho Apoyo De los De los De los Hombres ¿No es cierto? Sí Sí, pero creo que es una burbuja Disculpa que sea tan directo Nosotros estamos en una burbuja En un espacio académico Sí, pero Es que es una burbuja Estamos en una burbuja No podemos juzgar Al final Cómo actúa toda la sociedad Y las diferencias Entre diferentes Cosas de todo tipo Culturales No es cierto Etcétera, etcétera Entonces no podemos realmente A veces cometemos el error Que necesitamos vinculados A las universidades Al pensamiento Y todas esas cosas De no poder ver todo Todo Toda la figura Pensar espechamente También nos pasa No, yo creo que falta muchísimo Más bien Y soy muy escéptico A que eso se logre En esta generación Por supuesto Bueno, yo sí quiero ser positivo Yo sí creo que Veo a los estudiantes De pregrado A las mujeres y hombres jóvenes Y veo un cambio Impresionante En las universidades Al menos Les he dado taller Con jóvenes Muchachas de 16 años Con unos conocimientos Pidiéndole a un chico Diciéndole A ver ¿Cómo que en México Hay menos 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 Trato al hombre? Dame datos Hice 6 años Dame datos Pero en qué carreras Yo te volvería a decir Porque en mi caso Yo doy también clase en ingeniería Si te puedo decir Que allá no pasa eso Y además estás hablando De clases de posgrado Por eso te digo No, pregrado te dije Ah, pregrado Me dijiste Pregrado Disculpa Pero en qué carrera En colegio Pero en qué carrera Bueno, sí, no Comunicación Ah, bueno Ahí vamos exactamente Ya, muy bien En áreas técnicas No está pasando eso Por eso te digo Hay que hacer realmente Un mea culpa también Porque al final Todos somos parte De este sistema Y normalmente A veces en los micrófonos Manejamos de una manera Las entrevistas Las conferencias Y vamos al estadio Y se nos sale Lo homofóbico Lo estúpido O los estúpidos Sí me entiendes Entonces al final Creo que es un proceso De transformación interna Esa es la parte estúpida Y es el problema Que o sea Somos realmente Los hombres Volvemos a estar En un plano Tan básico Como que fuéramos Neandertal Neandertal Totalmente Sí, sí, sí Con respecto a los neandertales Que no los conocí No envío Pero en todo caso Sí, yo creo que Falta muchísimo Y en verdad Sí, como alguien Que más bien Interesó en el lado Tecnológico Sí te digo O sea La brecha es gigante Pero nos falta A nosotros mismos Yo creo que Es nuestra labor De los hombres Que queremos cambiar Que queremos hacer eso También pelear por esto ¿No? No solo las mujeres Por supuesto Pero desde la escuela Como decías Es un proyecto Un proyecto a cuarenta años Que no es algo así nomás Yo creo Sí, sí Aclarar que el feminismo No es esta cosa negativa No es acabar Acabemos con los hombres Ni nada por el estilo Es una corriente Que lo que propugna Es la igualdad De derechos Entre hombres y mujeres Y cuando ya estemos En este estado ideal De igualdad Que en algún momento Ojalá ocurra Quizás ya no sea necesario Pero por ahora Sí lo es Muchas gracias Bueno y finalizamos Esto nada más Diciendo que No hay nada De malo En usar tacones Pero me parece Que deben dolar Mucho las pantorrillas Bien Lucho Despídase por favor Yo no usar tacones Si fuera mujer Honestamente Es una tortura Yo tampoco Con los años Yo he dejado de usar También Bueno Gracias amigos Una nueva edición Los observadores En realidad Hemos disfrutado Mucho este Este espacio Y bueno Les esperamos En una próxima edición De los observadores Ya les tenemos sorpresas Para el próximo año Estén atentos Un abrazo Chao Cerramos Cyber derechos Y tecno sociedad Un espacio De reflexión Académica Para incursionar En los variados Conceptos De ciencia Y tecnología De la cuarta Revolución industrial Que nos está Cambiando la vida Una producción Conjunta De las áreas De derecho Y comunicación De la universidad Andina Simón Bolívar Presentada Por el Un espectro Seguí Que nos parece Yo Si S ¡Gracias!